Este señor de pequeño con mi padre y digamos que mi padre era bastante, pero que bastante estricto cuando yo era pequeño Así que hoy voy a ser el padre más estricto y tóxico durante 24 horas con mi hija Ari, mi castra, Abril, Valeria y en general con todo el mundo A ver, tampoco le voy a pegar con el cinturón, pero esto es simplemente haber quedado un poco agresivo, ¿no? Pero creo que intimida mucho, mucho, mucho Yo soy una persona muy, pero que muy maja y muy tranquila, maldita gaviotas ¡Fuera de mis malditos dejados! ¡Ven aquí, venid aquí! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡A que suba el tejado! ¡A que suba el tejado por ellos, eh! Vale, creo que me estoy metiendo demasiado en el papel ¡Empecemos! Vale, mis primeras dos víctimas van a ser mi hija Astra, Abril y mi hija Ari Que están justamente ahí haciendo un tiktok Les he preparado una clase con un montón de ejercicios y un montón de actividades que no quieren nunca hacer Pero es lo que hay Vamos a por ellas y a ver cómo reaccionan al nuevo padre ruso estricto A ver, chicas, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Un tiktok? ¿Qué estáis haciendo? Apaga eso, apaga eso Apaga eso, hombre, apaga eso Todo el día aquí perdiendo el tiempo de... ¡Santa! ¡Yo te rezo mi guanta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A estudiar, hombre A estudiar, hombre ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Que vamos a repetir las cosas aquí o qué? Mira, aquí... ¡Eh, Ari! ¡Para, para, para! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para, tío! ¡No, para, para! ¡Lo tiro! 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 ¡Lo voy a tirar, eh! ¡Lo voy a tirar! ¡Te lo juro, eh! ¡Te lo juro que lo tiro, eh! ¡Te lo juro que lo tiro! Por lo cual, lo que vais a hacer ahora mismo es mirar Tengo una carpeta llena de deberes y os vais a venir conmigo ¡Venga, tira! ¡Tira que te duyo así con el cinturón! ¡Se te ocurra! Nada, tira, tira, tira y tira Me he pasado a mirar, se han ido súper, 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 súper Rayadas, vamos a seguir con mi papel de malo ¡Venga, hombre! A estudiar, tanto perder el tiempo con los tiktoks y con los tiktoks Venga, matemáticas, castellano, a hacer las cosas Me cago en la leche, que después me llaman a mí los profesores Diciendo que no sé qué, que mis hijas aquí no estudian ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Una casa Eh, Ari, no me hagas, eh? ¿Tú vaciles? No, Ari, Ari Eh, eh, tú tampoco vaciles Aquí el que vaciles Uy, uy, uy Sí, así en el culo Venga, ¿quién quiere la primera pregunta? Os advierto que el que la falle va a tener un castigo Venga, mira, castellano Vale, vamos a hacer lo siguiente ¿Qué tipo de palabra es casa? ¿Qué tipo de palabra es? Pues una palabra, ¿no? ¿Qué tipo de palabra? Un verbo, adverbio, pronombre Un verbo, ¿no? ¿Qué, qué, qué acabas de decir? ¡Para, para, 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 espérate! ¿Qué, qué es casa, acabo de decir? ¿Qué es casa? ¿Qué palabra es? Ari, ¿verdad? ¡Es un maldito sustantivo! ¡Ey, casi! ¿Y tú, Aver? ¿Qué sabes tanto de matemáticas? Raíz cuadrada y 47 ¿What? ¿No lo escucho? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Ocho, ocho ¿Ocho? ¡Me cago en la maldita leche! ¿Pero vosotros qué estáis haciendo? Todo el día con los TikToks Pero estudiarnos, ¿verdad? A estudiarnos, ¿para qué vamos a estudiar? Mira, cuando vuelvan, quiero cinco páginas Estas hechas, ¿no entiendes? ¿Estamos en la leche? ¿What? Joder, ¿y? ¿Están niñas? ¿En qué momento? No sé, Arta está muy raro, ¿eh? Sí, Arta no lo hace así ¡Guay, qué mal que me sabe, chavales! Creo que las chicas se han quedado literalmente patituertas O sea, se han quedado literalmente flipando Pero creo que sí que se van a quedar flipando ¡Van a ser con los nuevos tops de Arta Moda! Que solo justamente en tres días El día viernes 24 salen estos pedazos de nuevos tops Son súper cómodos para verano Vamos a sacar, como ya sabéis, súper mega ultra pocos Chicas, pedidle a vuestros padres esto como regalo Por vuestras buenas notas Y por todo el año escolar que habéis tenido Que seguro que ha sido bueno Ya que vosotros lo habéis recompensado Con vuestras buenas notas Pues toca que también ellos os recompensen Con vuestro regalo de Arta Moda ¡Esto es la moda de España! Es que no sé qué le pasa, ¿eh? Tío, están muy raros Yo creo que tendríamos que ir a hablar con Natalia Para ver qué le pasa Es la única que podría saber Yo creo que también porque es la única chica Yo creo que es la única que le conoce bien Así que no sé, vamos a hablar con Natalia Está muy agresivo Vale, pues... ¡Ups! Saben, este viernes 24 a las 8 y 40 hora española Tienes que estar muy puntuales Porque ya sabéis que se van a agotar en nada Yo os lo he advertido Por lo cual voy a seguir siendo ¡Padre dura, padre dura! ¡Pero ponte a esta moda siempre! ¡Voy arriba! ¡Me cago en la maldita leche, Santi! ¿Qué estás haciendo? Espérate, estoy jugando sin la partida ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Una partida de Fortnite ¿Pero tú has visto cómo está la maldita cocina? Sí, sí, muy bien ¿Cómo que sí, sí, muy bien? ¿Tú sabes quién comió ayer eso? El perro ¿Cómo que el perro, Santi? ¿Cómo que el perro? Perdón, perdón, vale, vale Espérate, déjame matármelo Estoy malísimo, tío No fue igual ¿Puedes pasar de jugar y hacerme caso? Espérate, que quiero acabar la partida, aunque sea ¿Qué maldita leche a este niño? Venga, pues ¿sabes qué? El ordenador va a ser a... No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago yo de qué? ¿Qué hago yo de qué? ¿Qué hago yo de qué? ¿Qué iba a ganarlo? ¿Tú has visto cómo está la maldita cocina ahí? Pon el culo, pon el culo Pon el culo, pon el culo Pon el culo, anda Arta, no, no, por favor ¿De quién es esa comida? Sé que es tuya Tú comisita la maldita hamburguesa No, no, pero la hamburguesa es... ¿Sé qué? No sé Mira, Sergi, que no me mientas No me mientas Porque como me mientas ¿Eh? Como me mientas Vamos a tener serios problemas, ¿eh, Sergi? Perdón Así que coge y tira a recoger todo Sí, le voy, le voy Vamos, ya, tira Perdón Tira Que no me hagas eso, hombre Tira Cago en la leche Con la cosa así Me he pasado al máximo O sea, que autentica No creo, vale Es que me estoy sintiendo súper mega ultra mal Así con el cinturón O sea, parezco de los padres súper antiguos Sabéis, en plan Yo pegar así cinturón Si tú no vas a sacar buena nota Pero a la vez creo que a los niños les va a venir bien Que yo sea así de estricto Pero bueno, venidos conmigo Daniela Una cosa me podría... Me he seguido la de coger, por favor A ver, perdón ¿Qué pasa? Me quedó súper apagado Porque es que estaba alta, tipo, con el cinturón y eso Y me estaba dando miedo Con el cinturón Sí, sí Pero bueno, digo ¡Guay! ¡Qué pobre Sergio Maximus! ¿Cuál me ha salido tan mal la tele? Lo que acaba la tele Pero también ha sido bastante Pero que bastante divertido Así nos vamos a coger esta maldita botella ¿Cómo se abre, tío? ¿Esto tiene un mecanismo de un maldito bunker? ¡Ah! Esta pesta... ¡Ah, amigo! No se va a recoger ¿Pero qué haces? No entiendo nada, tío Pero tú Para, para un momento ¿Algo te pasa? No, no, no Es eso, ya está... No pasa nada ¿Seguro? Sí, sí, sí Es... Es una tontería O sea, a lo mejor está padeado por algo Yo qué sé Pero... Vale, pero... ¿Pero por qué estás poniendo todo lo aquí? Porque... No sé, tengo que hacer... No, no sé, eso Es que no sé Y hecha absolutamente todo el maldito agua de Natalia Uy, qué pena, chicos El baño de Natalia Se va a... Desordenar rágicamente Y harta el sorte lo que hará Es decirle, uy, Natalia, qué mala eres, por favor Qué mala eres, eh Qué mala es la reina del chisme Que deja absolutamente todo desorganizado Por favor ¿Se pone siempre así? No sé si tú la has visto alguna vez así, pero... Yo no, mira que yo se tiene un poco A mí es mi primera vez ¿Pero con un puntual? Sí, sí No sé qué le pasa a harta, pero bueno Yo voy a poner las cosas, que si no... Me va a echar un romper, no me va a echar un romper Yo mejor me voy, que no quiero liarse Ven a Sergio, bro Me voy a editar un vídeo, bro Chao Incluso, mirad, la ropa sucia Uy, qué penita Lo voy a tirar por aquí Vale, esta por aquí Hagamos este y este Un rollo así Uy, uy Unos pantalones Por ahí En esta bolsa Por aquí Venga, chavales Pues así se va a quedar absolutamente todo Vamos a llamar a Natalia Y vamos a ver cómo reacciona Es hora de ponernos firmes Natalia Yo no sé qué es, es muy raro que se haya puesto así No he visto nunca harta así Bueno, da igual Deja de grabarme que estoy muy rayado Natalia Natalia, ¿puedes venir? Es que tenemos una obesidad súper importante que aclarar Es tu vídeo ¿Qué pasa? Ven, Natalia, ven Voy ¿Qué eres? ¿Qué pasa? Falta ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces con eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces? ¿Vas a entrar al lavabo? Ahora vas a entrar y vas a recoger toda tu maldita vergüenza Pero que yo no he hecho popó Que yo no he hecho popó Que yo no he ido al lavabo Eres una sinvergüenza Entra al lavabo y mira lo que hay Mira cómo están tus cosas Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no lo he dejado ¿Qué es esto? Que yo no lo he sacado aquí Me cago en la maldita leche ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Esto es de la ropa sustra ¿Qué es esto? Ya sé que esto es la maldita Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pero que yo no he dejado esto así Sí, claro Hay que, que, que Encaza y encaza maldita mente Poner tus cosas en el suelo ¿Me toman locos o qué? Mira la botella de agua No sé, tíos Que no entiendo nada Tíos Que esta casa Es un maldito Manicomio de locos ¡Loca! Chalao Venga, a recoger Mira lo que me has hecho Que me acabo de hacer el skin care ¿Qué skin care ni skin care? Te meto así ¿Qué haces? ¿Por qué no me puedes tirar agua así por aquí? ¿Qué haces? Que no Que no Mira, me dejo todo mojado ¿Sabes qué? Te vas a ir castigada Y te vas a ir castigada Y no vas a volver aquí Recoja esto ¿Quién eres? Vamos, rápido El dueño de todo esto ¿Pero tú quién te tiras? Tira, vamos 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 Pero que yo no he dejado esto así Pues va, recógelo y ya está Ay, mierda, ¿no? Pero ¿quién ha puesto esto así? Que yo jamás tengo las cosas así ¿Por qué has tenido que tocar todo? ¿Quién ha puesto esto así? No lo sé Pero ya lo estás recogiendo y rápido Vale, vale, vale Tienes un minuto para recogerlo Voy a volver aquí ya, ¿eh? Vale Vamos a la maldita de eso ¿Qué acaba de pasar? ¡Por favor, Natalia! La acabo de mojar, por favor O sea, estoy siendo demasiado dura con ella Me ha mojado Me ha tirado Es que no entiendo nada Mis vitaminas y todo Es que me está dando una pena Porque la tenía entre las personas más ordenadas Habéis visto como estaba al baño, ¿no? Pero es que me está gustando No sé Tintrones como que me da malditos poderes Es que no entiendo qué ha podido pasar Si es una persona súper ordenada Así es que odio el desorden Pero vamos a entrar a Gracela Y vamos a echarle más bronca ¿Por qué? Sí Sí me gusta Y ahora vas a fregar todo esto Mírala que ha liado Es que ¿qué es esto, tío? Toda la basura llena Pero... Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Pero... Sí, sí lo has hecho, Natalia Sí lo has hecho Es una locura todo esto Pero que yo no sé nada A recoger esto Pero ya de ya, eh Que no A recoger Que no A recoger Ay, de verdad que no Ay, no puedo más ¡Madre mía, chicos! ¡Mírala! ¡Que bienvenido para el canal! ¡Mírala! ¡Que pasamos! ¡Que casi me patina mi te remiento! ¡Mírala! ¡Los amigos, niños, del canal! ¡Suscribiros al canal! ¡Sí! ¡Coger este botón rojo Y hacerle plazca! Para que se quede totalmente gris Que es como debería de estar Porque ya vamos a por los 5 mil millones Que es súper, súper mega ultra poco Y dejaros un punto las preguntas Para que harta vuelva a ser El padre más escrito De absolutamente todo el planeta ¡Me sabe mal! Pero es lo que hay Soy Ari, mola un magollón Le voy a decir a Valeria Que le voy a partir un cojón ¡Mírala dónde está! ¡Mírala! ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Valeria? ¿Qué? ¿Qué haces? Está intentando coger Creo que se llaman Mísperos La siguiente persona va a ser Nacar y fijaros Aquí tenemos su maldito coche Por lo cual Lo que voy a hacer Es empezar a decir No, es que está muy sucio Es que no sé qué Es que no sé cuánto Por lo cual Como está bastante, bastante limpio Voy a hacer lo siguiente Vale, perfecto chavales Además mirad aquí Pues tiene Bueno, no Tiene todo, todo, todo limpio Pues Genial Vamos a por Nacar y vamos a echarle La bronca Bueno, a ver ¿Qué harta? ¿No te ha venido con un cinturón súper agresivo? Sí Diciéndote que tienes que hacer los deberes Y que te dejes de cosas ¿Eso es verdad? No, amiga Harta Pues ha estado bien No me ha dicho nada Ni Perdona Perdona Es la favorita Uy, de verdad No puede ser la favorita ¿Qué, Nacar? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No vas a dos millones con un coche Literalmente reventado o qué? El coche está perfecto ¿Que está perfecto? ¡Sal! ¿Sabes por qué? Está lleno de escupitajos Está lleno de basura Y está súper limpio Así que vas a coger Y vas a ir a lavarlo Tira, 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 tira Venga, ven Ven, hombre, ven Ven, ven Me cago en la maldita leche ¿Tú ves normal esto? ¿Ves normal esto? ¿Las malditas de escupitajos? ¡Qué asco, tío! Esto ha sido tú seguro No, que no he sido yo Que son de las malditas gaviotas Que están ahí arriba, tío ¿Cómo va a escupir una gaviotas? Pues no lo sé, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces escupiéndola el coche? ¿Qué vas a enterar? ¿Qué haces escupiéndola el coche? ¿Tú estás loco? Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo No, no, me lo vas a lavar tú A lavar A lavar Que me lo voy a lavar yo Que me lo voy a llevar yo ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué te ha pasado hoy, tío? Tira para el coche ¡Que tira para el coche, hombre! A la leche, tío ¿Qué guapo? Voy a ir a un coche súper caro Vamos, no, Kare Vamos Tío, tranquilo Con doce, hombre Con doce Vale, vale Encima que me escupes, tío Te vas a enterar ¿Qué haces? ¡Yo con un cinturón! ¡A decirles que hagamos de veras! Y que nos dejáramos de rollos Tú, coge tus nísperos y tus cosas Y comételas por la nariz Adiós La nariz, a ver, no se puede comer De verdad, estas chicas cada vez están más raras De verdad, es que no las entiendo ¿Cómo que harta con un cinturón y les ha empezado a decir cosas? A mí, de momento, no me ha dicho nada Venga, entra aquí, que ahí está el autologado Vamos, entra Entra, entra A ver, ¿te parece bien aquí? ¡Te pongo más! ¡Te pongo más, tío! ¡Vamos, lava! Vale, vale, lo lavo Lava, me cago en la maldita leche ¡Venga! Dame un euro ¡No tengo euro! ¡Vamos, pon euro! ¡No tengo! ¡Seguro que sí tienes! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Ay, sí, sí que tengo! ¡Ah, que sí que tienes! ¡Ahora sí que tienes! ¡No, me cago en la maldita leche! ¡Vale, perdón! ¡Vamos, tío! ¡Perdón, voy, voy! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Porque no me cago en la maldita leche! ¡Felga! ¡Perdón, voy! ¡Vamos! ¡Perdón, voy! Yo y Max te hemos traído nuestro super mega ultra duendo divertido ¡Shut! ¡Ofter Artovich Matatovich, bláj! Yo coger este maldito guante y hacer raca-taca Mi lema, Sir, yo meter dedillo e inspeccionar colegio ¡Ay, Max! Tú casi me inspecciones tú a mí, eh, Víctor, casi me inspecciones tú a mí Entonces, Arcelio y Artovich, bláj ¡Más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Max! ¡Cuidado, Max! ¡Artovich y Arsinovich! ¡Basurovich! ¡Basura, Guillermo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en casa? ¡Max! ¡No! 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 ¡Cuidado, Maximović! ¿Cuidado cuánta basurovich, eh, Maximović? Mucha basura que tú quieras comer, eh, Maximović Tú ahora a poner buena cara para comer, eh Pero yo te voy a decir una cosa Tú no poder comer ¡Ah, mi niño! ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡Guidiovinch! 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 Tu saber, yo ser más fuerte que tú, eh ¿Y tú más fuerte que yo? ¡Yo, yo más fuerte que tú! ¡Guidiovinch! 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 Inspeccionar el culillo y sacar caca vaca Yo no tengo dientes Y quitar dientes Yo no tener dientes Doctor Artimovich, tres mil dientes, amigo ¿Tres mil dientes? ¿A que te quito uno? Ya, que tú quitar a mí, yo quitar a ti vida, amigo Quitar a ti vida Yo ruso, y yo ruso matador No, me cago la leche Ruso matador, ruso matador Ruso matador Me cago la leche Yo te he dicho, a recoger, amigo mío A recoger ya A recoger, a recoger Y me cago en la leche Y yo me cago en la leche Y me cago en guillemés A recoger el nito esclavo Si te enfermo, ¿qué te ha picado hoy? He dicho que recojas, tío Ahora sí que hablas español Ahora ya se te ha ido esto del ruso Que recojas, he dicho Ruso, antes de decir recoger Y tú recoger Madre mía, tengo que asco de guantes Ni me entran casi Yo te hice recoger, tú recoger y callar ¿Sí? ¿Recoger y callar? ¿Qué hago esto del cual? Tito, a escoger me estás a esto, tío Vamos, amigos Vamos, rápido, tíxos Que te calles ya, eh Cállate Rápido, eh, guillemés Rápido, la leche Y yo voy a coger y estampar aquí El cinturón ¡Venga, recoge! El cinturón, esta parte, el cinturón La tiene que no estampar la basura en la cabeza Y coger, toda Vamos, arriba Signos, guillemés Espero que esto ha recogido en cinco minutos, eh ¡Vente, vaya! ¡Vente, ve, guilla, hombre! ¡Vete, guilla, hombre! ¡Vete, guilla, hombre! juguilla, chicos, ha quedado ahí recogiendo Me cago en la leche ¡Pobrecillo! Es que ha sido lo mejor del día O sea, aquí me ha sido súper gracioso ¡Hombre! ¿Cómo estáis? ¡El perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro! Perro a mí no tener miedo Porque el saber que yo ser bueno Doctor Archimovich Vamos a ir quitándonos todo esto y vamos a ver lo que hacen las chicas, tío ¿Por qué estoy escuchando tantos gritos Allí arriba? Literalmente están como ¡Mío, mío! No sé qué, no sé cuánto No estoy entendiendo nada, vamos por arriba, vamos por arriba Os dejo esto, os dejo esto, chicos Os dejo esto a tomar Venga, esto por aquí y esto por aquí Rayito, no le pongas el culo en la cara al Max Pobre Max, miradlo, miradlo no, Rayito El culo no, mirad, le está quitando Bueno, chicos, vamos para arriba rápido ¿Me voy a quitar todo esto? ¡Venga, chavos, vámonos! ¿Qué, qué, qué? ¡Quedáis castigadas! ¿Qué haces? ¿Qué haces con un círculo? ¡Dámelo! ¡Fuera, fuera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Castigadas? Y castigadas Soy el padre más estricto de todo el mundo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal